Estuve pensando bien cómo hacerlo para que fuera realmente especial y como queríamos. Cuando ha habido amor o cuando ha habido una historia linda y se está convirtiendo en otra cosa, estamos entrando en otra etapa. Esto que ocurrió la verdad es que nos unió más, ha sido increíble, yo estoy feliz, estoy muy enamorado. ¿Llegarías a anular tu matrimonio anterior para poder? Pues claro, si no, ¿cómo se hace? Desde octubre del año 2021, Andrés Tobar y Maite Perroni han ido consolidando una sólida relación sentimental. Incluso en enero pasado ellos intercambiaron anillos de promesa y finalmente hace tan solo unos días atrás se comprometieron. Pero ahora durante un reciente encuentro con los medios de comunicación, el famoso productor dio detalles sobre este futuro enlace. Pero además también estuvo revelando un tema que tiene pendiente por resolver. Se trata precisamente del matrimonio que él sostuvo con la actriz Claudia Martín, con quien se casó en el año 2019 y duraron juntos apenas un año y medio. Y es que recordemos que en su momento en la prensa circuló la versión de que Maite Perroni había sido la tercera de la discordia. Pero actualmente su relación pareciera ir mejor que nunca, a tal grado que él hará hasta lo imposible para poder llegar al altar con la famosa ex-RBD. Imagínense estar enamorado de los 40. Yo le deseo a todo el mundo de verdad que encuentren el amor de su vida. La pareja fue entrevistada por la prensa en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en lo que fue su primer encuentro con los medios luego de haber anunciado su compromiso matrimonial a través de las redes sociales. Ya tenemos ideas de lo que queremos hacer y ya más adelante les compartiremos. Y entre tanta felicidad, ahora hay un pequeño detalle que el famoso productor debe solucionar. Pues ahora debe anular este matrimonio por la vía religiosa para poder llegar nuevamente al altar. Sí, sí, está en eso. Ya les avisamos en el momento, ¿no? Mientras que por su parte para la ex-RBD, la entrega del anillo fue algo que consideró de película. No, ¿cómo? Y yo pensaba que de verdad cuando se lloraba en esos momentos pues era como de película. Además Andrés también estuvo compartiendo con cuanta anticipación planeó este detalle y dijo que organizar la sorpresa le tomó un tiempo pues quería que el momento fuese perfecto para ambos. No, pues unos tres meses sí estuve pensando bien cómo hacerlo para que fuera realmente especial. Y aunque aún no especificaron una fecha para el encuentro nupcial, sí dieron un adelanto al respecto. Muy pronto, muy pronto. ¿Y este año? Sí, este año. Y pese a toda la felicidad, la pareja también estuvo recordando los duros momentos que han vivido desde el comienzo de su relación. Pues a finales del año 2021, cuando aún no se hacía oficial su romance, entre la prensa ya circulaba la versión de que estaban saliendo y que Maite había sido la tercera de la discordia, misma que había causado la separación entre Andrés y Claudia Martín. Y más tarde incluso se llegó a rumorar que incluso la ex-RBD estaba embarazada. Pero al final parece que entre tantas polémicas y rumores, el amor finalmente salió a reinar. Y con ellos podremos entonces disfrutar de un amor al mejor estilo de un cuento de hadas, con un final de felices para siempre. Ya veremos con el paso del tiempo si definitivamente Andrés Tobar logra entonces anular su matrimonio religioso con Claudia Martín y así pueda llevar al altar a Maite Perroni sin ningún tipo de inconvenientes. Y luego de esta maravillosa pedida de matrimonio, pues todo indica que estos famosos se encuentran demasiado enamorados como para hacer hasta lo imposible detener la boda de sus sueños. Lo cierto del caso es que hasta el momento no especificaron una fecha para la boda, pero todo indica que Maite Perroni está más feliz que nunca. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.